Amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy, domingo, primer domingo del tiempo del Adviento, nos encontramos en esta tarde para que recemos juntos este rezo de las vísperas. Vamos entonces a iniciar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ya madura la historia en promesas. Solo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María, la Iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos en vela, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 109, 1 al 5.7 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hija de Sion, alégrate. Salta de gozo, hija de Jerusalén. Aleluya. Salmo 113, a. Israel, librado de Egipto, las maravillas del Éxodo. Antífona. Vendrá nuestro Rey, Cristo el Señor, el Cordero de quien Juan anunció la venida. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlo, suyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Que te pasa mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra. En presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques. El pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá nuestro Rey, Cristo, el Señor, el Cordero de quien Juan anunció la venida. Apocalipsis 19, 1 al 7 Las bodas del Cordero Antífona Llego enseguida y traigo conmigo mi salario para pagar a cada uno según sus propias obras. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos. Los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llego enseguida y traigo conmigo mi salario, para pagar a cada uno según sus propias obras. Lectura breve de la carta a los filipenses. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura, la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cántico evangélico. Antífona. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre, y darás a luz a un Hijo. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre, y darás a luz a un Hijo. Aleluya. Preces Oremos a Jesucristo, nuestro Redentor, que es camino, verdad y vida de los hombres, y digámosle, Ven, Señor, y quédate con nosotros. Jesús, Hijo del Altísimo, anunciado por el ángel Gabriel a María Virgen, ven a reinar para siempre sobre tu pueblo. Santo de Dios, ante cuya venida el precursor saltó de gozo en el seno de Isabel, ven y alegra al mundo con la gracia de la salvación. Jesús, Salvador, cuyo nombre el ángel reveló a José, ven a salvar al pueblo de sus pecados. Luz del mundo, a quien esperaban Simeón y todos los justos, ven a consolar a tu pueblo. Sol naciente, que nos visitará de lo alto, como profetizó Zacarías, ven a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles al comenzar el Adviento el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañados por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde. Amén.